ya nos acompaña a esta hora del día. Gustavo, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Gracias por conectarte con nosotros hoy. Hola, Julián. Hola, Carla. ¿Cómo andan? Es un gusto para mí estar conectado con ustedes. Un abrazo grande. Bueno, estamos justamente ya en estos días enganchados con lo que va a ser el clásico del domingo. Y por supuesto, es un gustazo poder conversar contigo con toda la experiencia que tienes y que seguramente por ese pasado en universitario va siguiendo muy de cerca a lo que va a ser justamente el equipo que acaba de llevarse un triunfo importante, tres puntos importantes. Y quizás pueda verse, Gustavo, desde tu experiencia, desde tu perspectiva, como una ventaja el hecho de que hoy la U solamente esté pensando en el clásico del domingo a diferencia de Alianza que tiene un partido mañana por Copa Libertadores. Sí, tal cual lo dijiste vos. Lo resumiste perfectamente. Si bien siempre es muy común escuchar que los clásicos son aparte y esto y que otro, hay las realidades del día a día que te va marcando. Llegar ganando es importante porque llegás de otra manera, llegás con otro ánimo. Más allá de que si llegás mal, también es un partido para revalidar todo lo anterior. Y que esté Alianza en la Copa es un componente importante porque Alianza se va a tener que gastar un poco más, porque es así, porque los partidos se sienten, los minutos se suman, los viajes se sienten. Pero bueno, después todo esto queda al margen cuando empieza a rodar la pelota, como decimos siempre. ¿Cómo estás, Gustavo? Qué gusto saludarte, agradecerte nuevamente el tiempo que tienes con nosotros. Hablabas de este factor de la Copa, que no puede pensar el mismo partido Alianza de la manera que lo piensa universitario. Pero no puede mostrar, o sea, el técnico de Alianza hoy en este caso, porque piensas el once contra Colo Colo, que estás jugando gran parte de la clasificación, pero no es un partido distinto el que viene. Es decir, también como que estás pensando, ¿y qué me queda de resto para el domingo? No como, si fuera otro rival, también no lo piensas de esa manera, hablando de una semana planificada, Gustavo. Claro, lo que pasa, mirá, yo también sigo, porque estuve trabajando en Colo Colo y sigo lo de Colo Colo. Colo Colo ganó de visitante de Fortaleza y quizás tenga margen, si tendría que jugar el clásico y viene sin perder mucho tiempo, también estaría pensando lo mismo. Yo creo que la realidad o el hoy es muy importante a la hora del cambio que hace pensando en el próximo partido, quién pone y quién no, quién arriesga y quién no, según lo que se vio en la semana, si arrastra una lesión. No hay algo que digas, no, es así, y es como si fuera una receta. Claro, no es una receta. Creo que el técnico lo va a ir viendo en la alianza en función de lo que vaya sucediendo. A ver, podemos conjeturar un montón de cosas y el partido resulta que se te da de una manera que arrancás difícil y decís, bueno, no lo desgasto o lo arrancás ganando y decís, bueno, cuido. Creo que es medio como que en el momento. Los universitarios más me enfoco en el partido y apunto todo ahí, lo tengo que sacar adelante porque tengo toda la energía puesta acá. Y justamente mi consulta ahora va precisamente a lo que acabas de mencionar. En un clásico hay que tener una expectativa de ver, digamos, algo futbolísticamente que resalte o es más la imperiosidad de ganarlo, del resultado, del empuje que tenga el equipo. A ver, la realidad es que de lo que ustedes me conocen ya, ya Carla saben que digo tal cual lo pienso. Sí, sí, por eso. Sería más político decir otras cosas, pero la única verdad es que hay que ganar. Porque ganando se cuenta mejor todo, se trabaja mejor en lo que viene. Si lo sabrán ustedes bien con la selección. Así que a partir de ganar te crees un montón de cosas más y todo mejora. Uno más lindo, uno más alegre. Yo creo que hay que ganar. La universidad tiene que empezar en ganar porque le queda lo que le viene después tiene que ver más con el torneo, más con todo, con toda esa alianza quizás tenga la posibilidad de decir, bueno, me tocó patinar acá, tras pie, pero la copa, pero saca un resultado, pero la posibilidad de... Entonces como que se van acomodando los melones en el carro, como bien se dice. Se va haciendo en el camino, Gustavo. Y ahí se nota tal vez cómo está hecho el jugador. Porque cuando escucha uno al jugador experimentado, que ya está en la parte final de su carrera, siempre que dice, disfruto esta presión, de tener que ganar este partido y demás. Y luego uno ve el jugador que no arriesga tanto en un partido de estos. En la duda el pase es para atrás o es horizontal, no apuesta por una jugada individual, no. Y no todos lo pueden vivir de la misma manera. Hay veces uno ve juveniles que destacan en su primer clase. Uno dice, está hecho para este partido. Pero a muchos jugadores, sobre todo volante, que le cuesta arriesgar ese pase vertical, Gustavo. Tal cual, tal cual. Vos lo decís muy bien, lo resumiste perfecto. Bueno, de eso se trata el fútbol. Por eso la experiencia se gana con el tiempo. Es una realidad. Y hay jugadores que están hechos para determinados partidos. Yo el otro día veía dos partidos muy parecidos y distintos a la vez, en dos continentes distintos, como fue acá un partido de River con Argentino, comparándolo como se comparó con un partido de Manchester City y Liverpool. Y resulta que los cuatro jugaron bien, pero siempre ganan lo mismo. O sea, cuando importa el resultado, la diferencia está marcada para los que tienen más experiencia. Es así. Es como que si tirás un porcentaje, como hoy se trabaja tanto con las tabulaciones, con todos los porcentuales, te das cuenta que sucede eso, porque termina prevaleciendo la calidad, la experiencia, a igualdad de rendimiento, ¿no? Por supuesto. Claro. Y ahora que estamos justamente a puertas del Clásico, es inevitable recordar aquel gol que seguramente también te marcó a ti, Alianza Lima, ese sombrero, en qué momento, porque recuerdo que tú también era por un tema de una marca personal en ese momento, Gustavo. Sí. De tanto recordar, un día lo voy a picar y lo voy a tirar por arriba al travesado. Pero sí, muy lindo, muy lindo, muy gratificante para mí, porque siempre digo lo mismo. El pase me lo dio alguien con el cual me identifiqué de primer momento, como José, un gran compañero, quien me enseñó a querer a universitario. Y me metí un pase a árbol porque lo habíamos hablado, que me marcaba nombre a hombre, y yo le decía que cuando me recoja no me la dé, que le iba a picar a la espalda. Y bueno, la verdad que me la dio impecable. Se la dedicaste también. Sí, justo, ¿viste? Esas vueltas de que uno había preparado una camiseta por devolverle todo el cariño y todo lo que me brindó desde que llegué a Lima. Y bueno, ahí quedó enmarcado todo mi agradecimiento para con él. Y justamente, recién hablábamos con Carla, hay jugadores que tienen varias temporadas, sobre todo en universitario, ¿no? Hay una base de arquero Carvalho, Corzo, o también defensa como Alonso, también en Alianza. Y es difícil ahora tal vez mantener un referente tanto tiempo en un plantel, porque tú hablas del Puma y tal vez era normal decir el tiempo que tenía en la U, pero ahora es difícil mantener un referente tanto tiempo en un plantel, Gustavo. Y sí, y sí. Mirá, ¿sabes cómo lo resumís? Cuando yo estaba allá en Perú, había cuántos extranjeros había jugando en el exterior y cuántos hay hoy. O sea, lo mismo pasa acá. El mundo fue cambiando, el fútbol fue cambiando, las necesidades fueron cambiando, no sé si tanta globalización, tanta conexión, o también se mejoró mucho también, porque son mucho más los que se iban que los que se iban antes. La parte económica, no sé cuál es el factor preponderante para que diga qué es esto, por qué sucede. Pero hoy sí, sí es más difícil. También hay más despojo de lo sentimental. Esto es entender ningún tipo de humo, porque uno tuvo la posibilidad de irse y se quedó porque evaluó otras cosas, son otros momentos, otras necesidades. Hoy la parte material, la parte económica es muy preponderante. Si bien siempre lo fue, porque todos jugamos por dinero, por supuesto. Pero hoy es más difícil sostener a un jugador y es más difícil que el jugador también se quiera quedar. Ahora, Gustavo, tú eres de seguir hoy el presente de universitario muy de cerca, de estar pendiente de los resultados, por ahí de los jugadores que llegan o que más resaltan. Hay momentos, hay momentos que estoy más conectado, hay momentos que estoy menos conectado. Es así, no sé por qué. Te podría decir, sí, lo veo todos los días y no es cierto. Pero hay momentos que me conecto más en la final, en determinados momentos. Ahora que viene el clásico, me lo veo, trato de verlo en el momento, porque quizá después no es lo mismo. Yo digo, cuando uno se pone a ver el partido, no es lo mismo. Por eso en los análisis, que yo a veces difiero mucho con toda la parte que es la parte analítica del fútbol, no es lo mismo sentirlo y verlo en el momento que sucede, que a uno le tocó vivir, que analizar un simple pase porque en el contexto que está sucediendo, no es lo mismo para mi manera de ver el fútbol. Está claro. Si se cuenta un remate o un balón recuperado, igual en un clásico o en un partido, hay veces, y claro, si era que tu equipo tenía 10 o 9, era un segundo tiempo, era un primero, a veces el número se pierde, ¿no? En un así tan generalizado, Gustavo. Tal cual. Ustedes mismos ahora cuando van a jugar el partido de repechaje a nivel selección, voy a decir, bueno, este me jugó bien este partido. Y si tengo media duda de un mundial, está dentro. Son cosas que marcan al jugador. Sí, es cierto. Que te dé una actuación por ese lado, es cierto. Este año universitario, bueno, ya tenía, apareció un juvenil como Kip, un volante ofensivo muy interesante. Vino un uruguayo como Novik con características similares. Vino un jugador que estaba en Inglaterra como Vilca. Por un momento dijimos con Carla, se llenó de volantes interiores. Y a veces los técnicos caen en ese pecado que tienes tres volantes o en pie, característica ofensiva, casi de 10, e intentas poner todo. Y vimos un partido que se llenó de esos volantes y se quedó sin extremos. O sea, que cayó en un embudo. Y a veces el entrenador termina enamorándose de los nombres. Nos queda esa sensación, Gustavo. ¿Y sabés qué sucede? Ya viéndolo más desde la parte técnica. Los que juegan, me decía un entrenador a mí, muy conocido, que no viene el caso, porque no son cosas íntimas. Los jugadores buenos juegan por el medio. De eso se trata el fútbol. Los que corren van por el costado. Pero realmente cuando uno tiene, cuando uno que tanto juega en el medio, a veces, viste, mirá para un costado, tiene una descarga y uno que resuelva, te soluciona un montón de problemas. Esa es otra verdad. Lo que pasa es que también hoy el fútbol tiene que ver con quién jugás. No es menor. No es menor ver el otro día, por ejemplo, al City, un equipo que está acostumbrado a la posesión, a todo juego interno, a llegar tocando, que le termine jugando todo largo al Liverpool, le termine lastimando como lo lastimó y no le ganó porque, y normalmente pierde más de lo que gana. Y ves un técnico que, Klopp, que fue el que más le ganó a Guardiola y Guardiola es el único partido que más le ganó a Liverpool. O sea, tiene que ver con el rival que enfrentás. Eso es así. Hoy está instalado el fútbol de esa manera y sacás ventaja de las pequeñas cosas, de la pelota cruzada porque no te cierra. Entonces, muchas veces, te invita a poner esa clase de jugadores porque decís, bueno, lo tengo a Debrain y lo pongo de punta y me lo va a solucionar y me lo va a hacer bien. Lo tiro dos pasos para atrás y me lo va a hacer bien también. Y cuando tengo un problema, lo tiro a la banda y también lo va a resolver. Claro. Gustavo, para ir cerrando, la última consulta de mi parte, hace instantes nos mencionabas ese cariño, esa amistad con el Puma Carranza. Imagino que ser parte de un campeonato también como universitario, una generación y una época bastante importante y recordada hace que los lazos permanezcan, continúen. ¿Es así, Gustavo? ¿Siempre son de comunicarse? ¿Cuándo toca recordar un título, un gol? Sí, está. Está ahí latente. Está cada vez que voy para Lima, solamente a visitar a mí. Está el contacto ahí. Y eso que pasaron muchos años, no pasaron pocos. Y gracias a Dios, hoy estamos hablando de esto como otras tantas veces y lo recuerdo con mucho cariño. Es parte mío ya. Y sí, estamos al contacto todo el tiempo y es muy lindo saber que estando tan lejos, estamos tan cerca. Bien, Gustavo, te agradecemos el tiempo y te prometemos que de aquí hasta el domingo lo vamos a poner poco el gol. Por las dudas de que peguen el palo. Lo vamos a ir poniendo a poco. No se vaya afuera. Ahorita, ahorita que nos estamos... A ver si levanta la bandera. Claro. Mientras estamos en la entrevista lo habremos repetido unas 10 veces más o menos. Y acá hasta el domingo bajamos un poco la frecuencia. Puede levantar la bandera también en línea. Puede pasar de todo. Así que nada. Algo puede suceder. Tal cual, tal cual. Esperemos que no. Esperemos que siga entrando. Muchas gracias, Gustavo, como siempre. Un abrazo grande y dale un... Dale. Ahí está. Y el mensaje para todos de Dale U que con eso cerraba Gustavo o no en un referente... Canal exclusivo de Movistar TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!